José González de vuelta para lucha libre online metro y el calce en español nadie lo hace mejor me encuentro con uno de los equipos más destacados de Puerto Rico esta noche se enfrentaron por primera vez contra la maldita revolución en UCP face to face pero la noche no le fue por ustedes porque fue una victoria para la revolución controversial tal vez diríamos un 3 contra 2 pero Mark ¿tú sabes una cosa? ellos sintieron la verdadera presión porque saben muy bien que aquí en donde quiera que nos paremos aquí en UCP en Florida la facción número 1 es la anexión y cuando sintieron la presión cuando iban a caer ante la anexión ¿qué hicieron? recurrieron ante el imbécil inferido Orlando no costaron la lucha me dieron un mano para la ciudad lo tuyo va muy pronto revolución vamos a decir que subestimamos su tercer miembro que es Orlando hizo mucho en esa esquina pero ustedes saben bien que su victoria no fue contundente ustedes tuvieron que usar a Orlando para ganar a la pareja más dominante que tiene Puerto Rico en estos momentos la anexión y parece mentira que ustedes siendo campeones mundiales en pareja de la WWC tengan que recurrir a esos métodos esperaba más de ustedes pero ¿sabes qué? ustedes han creado muchos enemigos en el transcurso de su historia y nosotros sabemos mover nuestras fichas así que revolución no se crean por un segundo que esta va a ser la última vez que ustedes nos van a ver las caras en la próxima vez nosotros tenemos muchos miembros de la anexión en esta área y también tenemos miembros que ustedes odian y que los detestan ustedes también así que prepárense porque ustedes van a saber de nosotros muy pronto y más pronto lo que ustedes esperan revolución podemos aparecer tanto en los Estados Unidos como en Puerto Rico Bayamón Caguas en donde quiera no se sorprendan porque la anexión puede llegar cuando ustedes menos se lo esperen ahí lo escucharon palabras fuertes de la anexión estén pendientes de todas las redes sociales para el 12 de agosto UCP Crown to Victory para Lucha Libre Online Metro y el Calce en español nadie lo hace mejor ¡Suscríbete al canal!